Vuelve con la lata, cuida lo que mata Y si algo le vas a decir, con el cielo que vas a casar Hola y bienvenidos a nuestro show, donde aprendemos una lengua y hablamos con nuestros amigos Y con nosotros, nuestro amigo Mauro ¿Qué prefieres de Mauro del Mar, Mauro Scandali? Un tetrauric ¿Vos sabéis, es sucio aquí? No, 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 no. ¿Qué quieres de la bebida? ¿Qué quieres de la bebida? Ok, voy a tomar un café Barbara, por favor Barbara, ¿eh? Barbie Ok Entonces, vamos a esperar que la bebida se vuelva Y luego, vamos a hacer... Todo puede ver en el trípode, es mejor ¿Es mejor? Sí, gracias Yo tengo que escuchar la música y también Creo que la cortina del show puede ser la nueva canción que me ha dado antes ¿Qué canción? La que me gustó mucho La que me gustó mucho Que fue en el pequeño show de radio Que tú me di... Esta canción, esta canción Ah, pero no puedo cantar esa canción Pero puedes tocar la guitarra No, no puedo tocar esa canción Porque... Soy el principal de la canción De la canción ¿No sabes las chases? No, no, no Creo que puedo usar la canción como... Se empieza con esa canción No, no sé esa canción Ok, vamos a hacer... ¿Viste? Comence la canción Oui, 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 oui Ahora sé A ver Alarm Club Alarm Club No la sé No la sabés Ya sabía que me ibas a pedir ese tema Está muy bueno Sí Coincido El lado al otro ¿Quieres que sé? Lo largo Dios O O El sol El sol Bueno, entonces ¿Qué es? Mucho de longe ¿De Dios o el sol? El sol está muy lejos, porque Dios está cerca, está en nuestra cabeza y está en la iglesia. ¿No crees así? No creo en Dios o en el sol. Si no crees en Dios, eso no significa que no exista. ¿Crees en Dios? No. ¿Por qué no crees en Dios? Yo tengo un niño. Yo tengo un pequeño niño. Eso no fue el pecado con Sevilla. Sí, eso es por eso que Dios no existe. Eso es por eso que Dios no existe. No, no sé. No, no sé. Question número 2. ¿Qué es lo más alto? 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 Y si algo ibas a decir, y decir algo ibas a callar Ahora Mr. Wilson, abri tu boca y diga... Que es un horror, boludo, es como que el parque sigue ahí Pero la gente está hinchada a las bolas y va y dice Oh, los dinosaurios, y otros dicen... Otros tienen dinosaurios en el escritorio y dicen Ves, estos son los dinosaurios como los del parque cuando salía a ser chévere Y ahora lo único que quieren es generar nuevos dinosaurios Que son híbridos, otros dinosaurios Y entonces tienen el super terror saurus Que es una mezcla de tiranosaurus con otro bicho Y entonces están como los puristas que dicen Yo quiero los dinosaurios como eran antes Y toda la peli en sí como una nostalgia ridícula De hecho en un momento lo sueltan un tiranosaurus para que vaya a poner orden Bueno, yo creo que hay cierta ola de nuevas especies de dinosaurios inadmisibles ¿Para ejemplo? Sí, el alosaurio y el velociraptor, eso no existían en el triásico Eso es cosa del 2010 No, pero el triásico sí Pero son especies nuevas Como el argentinosaurio Está bien Estos bichos Perdón Los... 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 Los diplodocus, rachasaurios Todos esos Los apatosaurios Los apatosaurios Los brontosaurios ¿Cómo es lo que se llama? Esos son jurásicos De cabeza Ahora Tironosaurios Son especies descubiertas en la época clásica del siglo XIX y XIX Pero eso está descubierto el velociraptor, entonces Si dicen... Es... Es Cretácico Es el tercer período Cretácico 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 Cuando aparecen las... Si aparece la R es... Cretácico Pero no es cuando... Es Cetácico porque aparecen las... Las ballenas No, no puede ser Se queda lindo, se ve la lindo Música Música Mira Música 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 Bienvenu a nuestro show Música 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 Música